Voy a pasar primero a comentarles la idea que quisiera que se materializara en las caravanas que se van a celebrar fuera de las caravanas, manifestaciones o actos en contra del bloqueo, del embargo, de las sanciones que afectan de las sanciones unilaterales del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. La idea que quisiera que se materializara en esos actos es que, y se lo digo, se los muestro físicamente, se los muestro, se los voy a mostrar ahora, algo que voy a hacer en la caravana de México para darle un poco más de importancia a la caravana. Y es esto, señores. Simplemente es crear este documento e impriman estas cartas. ¿Qué son estas cartas, señores? Bueno, que aparecen en el papel. En este papel, como pueden ver, es la carta que hizo el profesor Carlos Lazo. Son las cartas que hizo el profesor, en inglés, esta es la versión en español, de las cartas que hizo el profesor Carlos Lazo. Y para que las personas que participen en la caravana la firmen, pongan su nombre y la firmen, y entregarla en la embajada. Esto es fundamental en la embajada de Estados Unidos. Esto es fundamental, esto me parece, es fundamental para las personas que vamos a participar este domingo en los actos, manifestaciones o caravanas, en contra del embargo que se van a efectuar cerca de alguna embajada, que las personas que van a estar cerca de alguna embajada puedan, de alguna forma u otra, hacerle llegar la carta a la embajada, esta carta de Carlos Lazo, donde se pide por la eliminación de las restricciones. Y es algo que Carlos Lazo va a apreciar, sé que lo va a apreciar ya. De alguna forma tengo una colección telepática con él y no me hace falta ni siquiera consultarlo. Yo sé que él va a apreciar este acto, que lo estamos haciendo. De todas formas, ahorita le dejo un mensaje y lo consulto con él para dejarlo en cada, o sea, estas cartas, la carta de Carlos Lazo firmada por las personas que participamos en las manifestaciones cerca de las embajadas norteamericanas en los respectivos países donde se va a realizar la caravana. Vamos a hacer la entrega de estas cartas, de esta carta de Carlos Lazo, que es sin duda, que tiene que ser algo que los embajadores de Estados Unidos en este país tomen a consideración. ¿Por qué tiene que ser algo que los embajadores de Estados Unidos en los países donde se van a realizar las manifestaciones tomen en consideración lo que le estoy planteando? Porque Carlos Lazo, todos sabemos, es un veterano de la guerra de Afganistán. Una persona que participó en las guerras de Afganistán es una persona que es un ciudadano norteamericano que se podría decir de alguna forma u otra que es un ciudadano ejemplar que da clases en una high school en la ciudad de Seattle. Es algo que cualquier embajador de un país tenga que tener en consideración la carta de un veterano de guerra de una de las guerras en las que participó ese país del cual él es embajador. Esa es la idea, esa es la idea que le doy a las caravanas, actos o manifestaciones en contra del embargo que se vayan a celebrar en países que no son los Estados Unidos cerca de embajadas norteamericanas en esos respectivos países. Me parece que sería bastante productivo, sería darle un enfoque más de diálogo, incluso de diálogo con la representación diplomática de Estados Unidos en ese país y no sencillamente pararse frente a una embajada a andar gritando consignas, sino darle un enfoque más, darle un enfoque más de diálogo, más de entendimiento de que el propio embajador de Estados Unidos en el país donde se entrega la carta se entere qué están haciendo esas personas allá afuera, cuál es la motivación de las personas que están afuera y no quede simplemente como un grupo de personas que se manifestaron en contra de algo que nadie sabe ni siquiera que es. Es para darle más objetividad al asunto que se me ocurrió esta idea y que se va a llevar a cabo sin duda aquí en México de mi propia mano y así de cierta forma darle cierta importancia a las manifestaciones que se celebran fuera de los Estados Unidos como tal. Y en contra del embargo. Me parece que Carmen Díaz me dice que despacito es que yo no sé por qué. Si esta directa es de dos horas, a mí me gusta hablar así aceleradamente y de todas formas, señores, yo no soy un comunicador. Nunca me mi preparación es completamente científica y de ciencias exactas. Para nada tengo una preparación como comunicador. Por eso entiendan esa parte de de mí, que no no soy un comunicador como tal, sino una persona que que le interesa la causa en contra del embargo, que quiere eliminar el embargo. Y por eso es una de las razones que me lanzó a las plataformas, a las redes sociales para escribir esta lucha también para entendernos entre los cubanos. También el debate, la polémica que se puede generar en estos espacios. También es algo que me que me motiva a hacer estas directas que pongan, que se debatan ideas encontradas para tratar de llegar a soluciones en pos de la prosperidad del pueblo cubano, en pos de la prosperidad de nuestros de nuestras familias, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros allegados, señores, de nuestros con nacionales. Esa es otra cosa que me motiva a realizar estas directas en contra del embargo. Y también esas son las cosas que me motivan a generar estas ideas que puedan mejorar, que puedan mejorar de alguna forma u otra las manifestaciones.